Buenas tardes a todos y todas. Espero que estén todos bien. Clase pasada, quedamos con los ejercicios de la 237, ejercicios 1, 2 y 3 para casa. Ahí vamos haciendo y ya sacando las dudas. Lo que tengan dudable ahora, no dejen para el día de la prueba. El primer es para ordenar los elementos y formar las frases correctas. Ayuden la profe. Número uno, yo tengo año, lleva, julia, holanda, en viviendo un. ¿Qué se formó de esta frase? Julia lleva viviendo en Holanda un año. Eso, Julia lleva viviendo en Holanda un año. Si quieren posicionar también este marcador temporal al final, no tiene problema. Sería Julia lleva viviendo en Holanda un año o Julia lleva un año viviendo en Holanda. Las dos maneras están correctas. Yo fiz las dos maneras, profe, mas yo fiquei en la dúvida. Y ahí tengo más dos, yo creo que yo también puedo hacer de la misma forma, pero yo preferí tirar dúvidas mesmo con usted. Vale, esta es de esta número uno o las dos puede decir, sin problema. Ahora de la dos. Viendo tele horas, la Clara lleva dos. Clara lleva viendo la tele. Dos horas o lleva dos horas viendo la tele. Eso mismo, perfecto. Clara lleva dos horas viendo la tele o Clara lleva viendo la tele dos horas. El orden de este marcador temporal puede estar antes o después, sin problema ningún. Número tres. Esperando llevamos autobús el hora media. Llevamos el autobús el hora media. O media hora llevando el autobús. O no. Llevamos esperando media hora el autobús. Media hora. Eso. Llevamos esperando el autobús media hora. O llevamos media hora esperando el autobús. Número cuatro. Manu llevan juntos mucho. Elena saliendo tiempo y... Manu y Elena llevan juntos. Saliendo tiempo. Mucho tiempo. Mira, primero está aquí. Mucho tiempo por saliendo juntas. Este aquí puede ser que dé alguna duda la cuestión de Manu. Elena está como juntos, ¿no? Manu en español también puede ser masculino. Sería un apodo para Manuel. Ay, por eso aquí tiene juntos. Este aquí sería Manuel. Entonces, Elena y Manu llevan saliendo juntos mucho tiempo. O Elena y Manu llevan mucho tiempo saliendo juntos. ¿Sí? Ahora, número cinco. El bebé lleva llorando toda la noche. Toda la noche. Toda la noche. La noche toda. La noche toda. También. No. Entonces, el bebé lleva llorando toda la noche. El bebé lleva llorando la noche toda. Déjame ver si tiene otra opción. El bebé lleva toda la noche llorando. También al medio sí. Entonces, tres maneras para esta. Número cinco. Atención. Este número cinco, no. Seis. Este número seis tiene un error. Error del libro mismo. Ahí presenta yo dos veces. Yo es solamente una vez. Entonces, pueden desconsiderar uno de los yo. Y tenemos yo una vez sola. Ahí tenemos desde aquí. Abrir. Llevo. Yo. Viviendo. Y ahora. Yo llevo viviendo aquí desde abril de 2009. Eso. Yo llevo viviendo aquí desde abril de 2009. O yo llevo desde abril de 2009 viviendo aquí. Ahora el número siete. María dormillando lleva tres desde las. María lleva durmiendo desde las tres. Esto. María lleva durmiendo desde las tres. Y esperando, esperándote media, llevo hora. Llevo esperándote media hora. Llevo esperándote media hora. Llevo media hora esperándote. Ahora, número nueve. Dos lleva haciendo Jorge años doctoral tesis la. Jorge lleva haciendo doctoral tesis dos años. Casi eso. Vamos aquí. Jorge lleva haciendo la tesis doctoral. Tesis sería un proyecto de curso, un TCC. Pero cuando llegamos en doctorado, en mestrado, se pasa a llamar tesis, ¿no? Entonces, Jorge lleva haciendo la tesis doctoral dos años. O Jorge lleva dos años haciendo la tesis doctoral. Podrían estas dos maneras. ¿Dudas aquí? No. ¿No? Entonces, ahora pasamos para el número dos. El número dos tenemos que utilizar estas perífrasis y hacer preguntas. Entonces, ejemplo yo tengo aquí. ¿Vosotros esperas a Lucía? ¿Cuánto tiempo llevas esperando a Lucía? Ahora, número dos. Estudiar español tú. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando español? ¿Tú no estudiando español? Esto. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando español? Ahora, vivir en esta ciudad tú. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en esta ciudad? Perfecto. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en esta ciudad? Estudiar chino tú. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando chino? ¿Cuánto tiempo llevas estudiando chino? Ahora, practicar yoga. ¿Tú? ¿Cuánto tiempo llevas estudiando yoga? ¿Cuánto tiempo llevas practicando yoga? Perfecto. ¿Jugar en este equipo de fútbol? Ahora, atención. ¿Vosotros? ¿Cuánto tiempo llevas jugando en este equipo de fútbol? Perfecto. ¿Cuánto tiempo llevas jugando en este equipo de fútbol? Ahora... Profe. Sí. ¿Cadé los otros alumnos? Está pareciendo una competición entre mí y Agatha. y ahora tiene grupos que la profe queda el tiempo todo es sola es el problema de las clases en google meet a veces la profesora queda solita hay una clase youtube gente habla con la profe es tanta soledad ya que solo yo sin nadie no necesito timidez no la profe es la persona más avergonzada que tiene en esta vida yo también soy profe soy muy tímida y para estudiar lenguas tenemos que ser cara dura entonces tiene que hablar mismo siendo cierto o no tenemos que hablar que si no hablar ahí nosotros no creamos fluencia no entonces vamos participen con la profe vamos participar del proyecto no deje la profesora sino los profesores van a quedar depresivos y cuando volver presencialmente ya están todos enfermos si no hablar con ellos vale mande un abrazo virtual estábamos en pintar cuadros no era sí entonces participen pintar cuadros tú convocada cuánto tiempo llevas pintando cuadros cuánto tiempo llevas pintando cuadros y número 8 trabajar en esta empresa tú cuánto tiempo llevas en esta empresa perfecto cuánto tiempo llevas trabajando en esta empresa en esta empresa el próximo ya es sobre el futuro imperfecto aquel contenido de la clase pasada este que es más fácil que participen entonces hablen si no hablen por lo menos pongan la respuesta en el chat recuerden que tenemos punto de participación vale un punto a uno es la amenaza de la profe vamos número 3 este aquí es para completar con estos verbos que tienen la tabla entonces verbo poner verbo haber estudiar hacer decir traer invitar tener poder estar e ir estos verbos en futuro como vimos clase pasada son verbos bien tranquilos pero hay dos irregulares que nos molesta un poco entonces cuidado con los irregulares que van a aparecer en este ejercicio número uno no lee a mi cumpleaños porque estoy enfadada con él ahora número 2 a qué hora de la lavadora nueva número 3 estoy segura de que este nuevo directo se famoso con su primera película ahora abrá yo coloquei abrá mas yo fiquei medio en la duda porque es muy difícil voy a dar un tip voy a dar un tip nesta aquí es con el verbo hacer hará eso hará entonces estoy segura de que este nuevo directo se hará famoso con la primera película ahora juan y yo a verte el martes estará en casa iremos 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 muy bien juan y yo iremos a verte el martes estará en casa número 5 el próximo curso en nuestra escuela clases de alemán otro tip verbo haber es haber verbo haber y será este que es un verbo impersonal entonces verbo haber solo conjugamos en tercera persona de singular como queda como queda abrirá habrá habrá eso entonces habrá clases de alemán en nuestra escuela número 6 no ir con vosotros al concierto de vacaciones nosotros podremos 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 no podremos ir de vacaciones con vosotros ahora estaremos 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 no podremos ir con vosotros al concierto estaremos aquí se cortó que la palabra es muy grande estaremos 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 de vacaciones nosotros ahora allá arriba tenemos más cuatro entonces las siete suspendidos asignaturas este suspendí significa reprobar suspendidos asignaturas y que estudiar este verano tendré 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 entonces tendré que estudiar este verano número 8 Pablo no medicina le gusta más el periodismo estudiará no estudiará ahora no se lo han dicho aún se lo mañana diré mañana y la última son las flores preciosas las en el jarón yo pondré pondré en el jarón yo muy bien si ya quieren apuntar cuatro y cinco de esta misma página serán tareas de casa de nuestra clase de hoy entonces página 237 ejercicios 4 y 5 tareas de casa para la próxima clase clase de martes y ahora nosotros vamos a nuestra página 189 de nuestro libro página 189 vamos ahí ahora los otros vuelvan para clase quedan sin timidez vamos a ayudar con estas aquí mira en esta página 189 yo tengo aquí tres figuras diferentes mira las situaciones que están ocurriendo en estas tres Y de acuerdo con ellas, yo tengo que relacionar con estas frases que tenemos en el número 7. Entonces, primera frase. Si no está contento con su compra, le devolvemos su dinero. ¿Podemos relacionar esta frase con la figura A, B o C? Sí. Con la C, está aquí haciendo una compra. Entonces, si no está contento con su compra, le devolvemos su dinero. Ahora, para la segunda frase. Si te gusta el sol y la playa, ven al Caribe. B. Entonces, figura B con la frase 2. Y ahora la 3. Si invierte aquí, ganará el doble. A. A. Estas frases aquí, ellas tienen algo de especial. Todas ellas están haciendo una condición. Entonces, si no está contento con su compra, es una condición. Si te gusta el sol y la playa, es otra condición. Si invierte aquí, otra condición. La segunda parte sería, ¿qué va a ocurrir si esta condición ocurra, no? Entonces, la primera condición, si no está contento con su compra, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál es el resultado de esta condición? Le devolvemos su dinero. De la segunda, cuando hablamos, si te gusta el sol y la playa, esta es una condición. La condición para venir al Caribe. Entonces, solo va al Caribe quien le gusta el sol y la playa. Si no le gusta, no va al Caribe. Ahora, de la tres, la condición es invertir aquí. Entonces, si invierte aquí, ¿qué va a ocurrir? El resultado es ganar al doble. Estas oraciones que tenemos acá son ejemplos de oraciones condicionales. Estoy segura que ya vieron esto en portugués. Oraciones condicionales es justamente eso. Son oraciones que hacen una condición para que tendremos resultados de distintas maneras. Una pregunta aquí. Yo les mostré cuáles son aquí las oraciones condicionales. Cada oración condicional de estas tiene un verbo. Entonces, aquí es un verbo. Aquí yo tengo otro verbo. Y aquí yo tengo otro verbo. Está, gusta, invierte. ¿Qué tiempo verbal es este? Presente, simple. Presente. Entonces, presente siempre será el verbo que va a aparecer dentro de nuestras oraciones condicionales. La oración que tiene la condición estará escrita en presente. Entonces, aquí es un presente. Presente, aquí tenemos otro presente. Y aquí otro presente. Como les hablé, la oración condicional tiene la condición, es una oración. Y tiene otra oración que es el resultado. Ahora vamos a ver el verbo que tenemos en resultado. De la primera frase, el verbo es devolvemos. ¿Y devolvemos está en qué tiempo verbal? ¿Está en qué tiempo verbal? Yo devuelvo. Presente también. Entonces, el resultado de una condición puede estar escrito en presente. Puede también estar escrito en otro tiempo verbal. Mira aquí el segundo ejemplo. Ven a Caribe. Este verbo, ven, está en qué tiempo verbal. Presente. Cuando hacemos una orden. Imperativo. 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 Eso. Entonces, yo puedo tener el resultado también escrito en imperativo. Y la tercera manera de resultado que podemos tener, mira, ganará el doble. Y este ganará, ¿qué tiempo verbal es? Futuro. Futuro. Entonces, de aquí podemos sacar estas conclusiones. Cuando tenemos la oración condicional, la condición, el verbo va a venir siempre en presente. Y va a venir introducido con este sí. ¿No es? Entonces, la parte de la condición con presente es un resultado. Ahí podemos tener en presente, o en futuro, o en imperativo. Otra cosa que quiero que pongan atención es bien en este sí. Este sí condicional es escrito de esta manera. Ahora teníamos otro sí que es escrito de esta manera. La diferencia. Este sí que tiene tilde es afirmativo, el contrario de no. Ahora el sí condicional, el no le va a tilde. Atención con esto, que es un error grave que a veces yo veo por ahí. Entonces, para estas frases, si no está contento, si te gusta, si invierte, si, sin acentuar. Ahora, cuando pregunto así, ¿quieres chocolate? Si, este sí, este sí va a llevar tilde, ¿vale? Oye, Agatha quiere, solo Agatha que va a ganar, soy la que respondió. O Sana también. Entonces, hay diferencia con estos sí. Aquí, en este cuadro, tiene este resumen de todo que la profe habló. El cuadro que está en la 189. Entonces, oraciones condicionales. Podemos tener oración, si, más presente de indicativo, con resultado en presente. Ejemplo, si no llueve, salgo todos los días. Puedo también tener la oración aquí con resultado en imperativo, como ejemplo, si no llueve, ven a mi casa. Y la tercera manera, yo tengo mi oración condicional con resultado en futuro, si no llueve, iré a tu casa. Vamos a recitar un poquito, que creo que ahí que van surgiendo las dudas. Tenemos algunas frases. Y la terminación de la frase está en otro bloque. Entonces, tenemos que relacionar la primera columna con la segunda. Ejemplo aquí, si no hay autobuses, pide un taxi. Y ahora, número dos, si puedes, ¿con cuál podemos completar? Cierra la ventana. Esa creo que vamos a necesitar un poquito más abajo. Vamos a ver otra. Si puedes, compra el pan y el periódico. Eso. Si puedes, compra el pan y el periódico. Ahora, si salgo pronto de trabajar, iré a ver a Marta. Iré a ver a Marta. Muy bien. Y si compras tres paquetes, profe, ¿qué es un paquete? Pacote. Entonces, cuando, por ejemplo, vamos al atacado, compramos todos en paquete que se cuesta un poco más barato. Si compras tres paquetes, ahorras dinero. Ahorras dinero. Ahorras dinero. Y si te dejas de fumar, te encontrarás mejor. Perfecto. Te encontrarás mejor. Y si me dan vacaciones en junio, me iré a Caribe. Si Rosy y Ignacio no vienen pronto, perderemos el tren. Perderemos el tren. Si hace aire, este aquí sería en sentido así. Si tiene viento, entonces si hace aire. Cierra la ventana. Cierra la ventana. Si tiene un niño. Le llamarán Álvaro. Eso, le llamarán Álvaro. Y si tomas el sol. Ponte crema. Ponte crema. Entonces, todas estas primeras fueron oraciones condicionales. Mientras que las segundas, todas son resultados de estas oraciones condicionales. Voy a tomar como ejemplo este aquí. Si puedes, compra el plan y el periódico. La oración condicional está en la primera posición. El resultado en la segunda posición. Están viendo que siempre al fin de una oración, cuando la oración condicional está delante, tiene una coma, una vírgula. Entonces, esto es que estamos invirtiendo la posición. La oración condicional primero y el resultado segundo. Ahí tenemos que poner coma entre las dos oraciones. Ahora, si yo decir así, compra el pan y el periódico si puedes. ¿Está comprensible? Sí. ¿Sí? Entonces, podemos también utilizar en esta segunda manera. Primero el resultado, después la oración condicional. Sería este ejemplo que la profeció. Compra el pan y el periódico si puedes. Si utilizar así, no necesitamos poner coma. Entonces, si primero el resultado, después la oración condicional, va todo enseguida. Sin coma ninguna. Ahora, si pongo primero la oración condicional, ahí antes del resultado, tenemos que poner una coma. ¿Vale? Vamos a pasar al próximo ejercicio. Yo voy a poner un audio en que nosotros vamos a escuchar algunas promesas de políticos. Que creo que ya escuchamos muchos bien parecidos por acá también. Entonces, vamos a escuchar la promesa del político. Si mi partido gana las elecciones, crearemos más puestos de trabajo. Si ustedes nos votan, nosotros subiremos las pensiones. Por último, les prometo que todo el mundo tendrá lo que necesita si ustedes votan a mi partido. Si mi partido gana las elecciones, crearemos más puestos de trabajo. Si ustedes nos votan, nosotros subiremos las pensiones. Si salgo elegido, les prometo que el gobierno gastará más dinero en educación y sanidad. Por último, les prometo que todo el mundo tendrá lo que necesita si ustedes votan a mi partido. Político es político en todo lugar, ¿no es? Las mismas promesas. A ver, si mi partido gana las elecciones, crearemos otros. Crearemos. Crearemos. Crearemos más puestos de trabajo. Ahora, si ustedes nos votan, nosotros subiremos las pensiones. Ahora, si salí yo elegido, Si salgo elegido, les prometo que el gobierno gastará más dinero con educación y sanidad. Gastará. 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 Por último, les prometo que todo el mundo tener. Tendrá. Todo el mundo tendrá lo que necesita si ustedes votan en mi partido. Entonces, todo eso para ocurrir depende si votan en el político. Si no votan, no va a ocurrir. La condición para tener todo eso es que tenga el voto. Aquí también es de esta misma manera. Nada diferente. ¿Dio para entender las oraciones condicionales? ¿Dio? Sí. Sí. No es nada complicado. Es cosas bien simples. Pero es necesario entrenar. Por eso, hagan la tarea que había pasado ya en casa. Entonces, la 237 ejercicios 4 y 5 es para entrenar este contenido. Ahí, cualquier duda, ya van apuntando la duda. La próxima clase será la última clase de contenido. Entonces, ya aprovechen para entrenar y sacar las dudas que tengan del contenido de oraciones para no quedar con ningún problema. Y de ahí ahora nosotros pasamos para la página siguiente, página 190. Mira, de esta página nosotros vamos a tener un poco de opinión. Entonces, ¿cómo expresar opiniones? Primero, yo tengo estas tres, no digo cuadro, pero estas tres obras de arte. Dos son pinturas, otra es una fotografía. Y tenemos como maneras de adjetivar estas obras de arte como horrible, precioso, no está mal, impresionante, aburrido, romántico, original, bonito, soso. Ese soso sería más o menos decir así, 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 más o menos. O coloquialmente, yo ya vi mucha gente hablando así, ni fu ni fa. Ni fu ni fa sería más o menos, me da igual, ni fu ni fa. Entonces, tomando estos adjetivos y muchos otros que ya vimos en nuestras clases, ¿cómo podemos definir este primer cuadro acá? ¿Qué les parece? Original. Original. ¿Qué más? Bonito. Romántico. Impresionante. Impresionante. No comprendí nada, salió bien bajito. Bonito. Ah, bonito. Bonito. Perfecto. Creo que ya que estamos cerca del Día de los Novios, ¿no? Día de los Namorados, sería un buen pasaje para llevar el novio o la novia en este día. Ahora, del número dos, ¿qué les parece? Original. Original. Romántico. 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 Para Agatha Soso. Ni fu ni fa. Para mí, yo no sé si para vosotros, pero no sé si a causa del mar o qué es, para mí parece una imagen tranquila. No sé, me pareció eso, algo tranquilo. Ahora para el tercer. Soso. Soso. ¿Qué más? No está mal. No está mal. No está mal. Para mí, así como fotografía hoy es un tipo, es tranquilo, fotografía hoy es un tipo diferente de arte, porque estábamos siempre acostumbrados de artes y pinturas, ¿no? Y la fotografía fue considerada como un tipo de arte ya a nuestro siglo de ahora. Entonces, yo definiría como original por esta visión de una nueva arte. No sé, no necesitan concordar conmigo. Hablan así qué opinión cada uno tiene la tuya, ¿no es? Entonces, esta sería mi opinión. Pero ahora vamos a ver la opinión de otras personas. Yo tengo aquí tres opiniones y son dos personas que están hablando. Ahora voy a pedirles para ayudar a la profe con la lectura. En este primer diálogo, ¿quién puede ser Pablo? Yo puedo, profe. Entonces, Osana va a ser Pablo. ¿Quién puede ser Julia en este primer diálogo? Yo. Agatha. Ahora, diálogo dos. ¿Quién puede ser Julia del diálogo dos? Deja poner los puntos de participación. Que ahí aparece. Yo, profe. Amanda. Y ¿quién puede ser Pablo del segundo diálogo? Yo. María Clara. Ahora, tercer diálogo. ¿Quién puede ser Julia? Yo. Pablo Kawan. 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 Y el tercero, Pablo puede ser Pablo. Pablo. Vale, entonces Pablo va a ser Pablo. Muy bien, chiquitos y chiquitas, muchas gracias por ayudarme. Entonces, iniciamos primer diálogo, Osana y Agatha. ¿Puede comenzar? Puede. Mira ese del hombre en la nieve. Qué bonito. ¿Te gusta? No mucho. A mí me gusta más el primero, el de las flores. Ese, es horrible. Para ver con opinión cada uno tiene la tuya, ¿no? Para nosotros pareció bonito, romántico. Ya para él, es horrible. Muchas gracias, chicas. Ahora, diálogo dos. Amanda y María Clara. A mí, el de hombre en la barca me gusta mucho. A mí también. Muchas gracias, chicas. Y ahora, Kawan y Pablo. ¿No te parece más romántico en de las flores? No, a mí me parece que es un poco aburrido, Sosso. Eso, muchas gracias, chicos. Creo que diferenció mucho de nuestras opiniones, ¿no fue? Entonces, son varios tipos aquí de opiniones. En nuestra vida, en nuestro cotidiano, además de arte, que sé que estábamos hablando de arte, además de eso, ¿qué otros temas son temas que podemos dar opinión? Películas, series, música, política, política, política es un buen tema hoy para dar opinión. Sí, bien. No mucho. Viendo ropas, color favorito, yo creo que es algo que podemos opinar, ¿no? Entonces, aquí, el libro dio varios temas en que podemos dar opiniones. Mira, el paro, el paro cuando no tenemos un empleo. Hablamos, estamos en paro cuando estamos sin empleo. El consumo de drogas, la adicción de tabaco, el consumo de alcohol, las discusiones con los padres, la contaminación en el medio ambiente, la corrupción política, la vivienda, las relaciones con los amigos, el futuro, la falta de dinero y otras cosas más. Estos todos son temas de dar opiniones. Y siguiendo estos temas, nosotros vamos a escuchar una audición entre un chico que se llama Roberto y otra chica que se llama Ana, son dos amigos. Ellos tienen 17 años, a pesar que en la audición no parece que tiene 17 años, parece tener otra edad. Pero vamos a escuchar una encuesta en que ellos hablarán sobre temas de opiniones. Entonces, quiero que apunten con mayor detallismo posible cuáles son los temas que los chicos les preocupan. Entonces, ¿cuáles temas les preocupan a estos dos chicos? Voy a poner dos veces. Intente apuntar con el máximo de detalles. Estamos haciendo una encuesta sobre los problemas que preocupan actualmente a los jóvenes. ¿Podéis contestarme? Sí, claro. ¿Veis la tele? ¿Leís las noticias? ¿Qué pensáis de lo que pasa en el mundo? Bueno, sí. Yo veo las noticias de la tele, pero no me importa mucho la política. A mí me preocupa la contaminación. Eso sí, yo creo que cada día hay más contaminación en las playas, en el aire. A mí sí me interesa la política. Lo que pasa es que no creo mucho en los políticos. Pienso que no son sinceros. Eso. Todos dicen que van a arreglar el problema del paro. Pero es dificilísimo encontrar un buen trabajo. Sí, y los trabajos son cada vez peores. Trabajamos más y ganamos menos. Y otro problema importante, creo yo, es la vivienda. Los pisos están carísimos. No podemos marcharnos de casa. Toda la vida con nuestros padres. ¡Oh, sí! ¡Menudo rollo! Ahora yo estoy bien con mis padres, pero antes todos los días discutíamos. Por el pelo, por la ropa, por el piercing, por las tareas de la casa... La verdad es que si no tienes trabajo ni tienes dinero, ¿a dónde vas los fines de semana? Pues a beber alcohol al parque, que es más barato. Bueno, tampoco es eso. Hay otras formas de pasar el fin de semana. La segunda vez. Estamos haciendo una encuesta sobre los problemas que preocupan actualmente a los jóvenes. ¿Podéis contestarme? Sí, claro. ¿Veis la tele? ¿Leís las noticias? ¿Qué pensáis de lo que pasa en el mundo? Bueno, sí. Yo veo las noticias de la tele, pero no me importa mucho la política. A mí me preocupa la contaminación. Eso sí. Yo creo que cada día hay más contaminación en las playas, en el aire. A mí sí me interesa la política. Lo que pasa es que no creo mucho en los políticos. Pienso que no son sinceros. Eso. Todos dicen que van a arreglar el problema del paro. Pero es dificilísimo encontrar un buen trabajo. Sí, y los trabajos son cada vez peores. Trabajamos más y ganamos menos. Y otro problema importante, creo yo, es la vivienda. Los pisos están carísimos. No podemos marcharnos de casa. Toda la vida con nuestros padres. Sí, menudo rollo. Ahora yo estoy bien con mis padres. Pero antes todos los días discutíamos. Por el pelo, por la ropa, por el piercing, por las tareas de la casa. La verdad es que si no tienes trabajo ni tienes dinero, ¿a dónde vas los fines de semana? Pues a beber alcohol al parque, que es más barato. Bueno, tampoco es eso. Hay otras formas de pasar el fin de semana. No. A ver, ¿cuáles temas les preocupa a Ana y a Roberto? Parece que vivir con los padres, las discusiones, las faltas de dinero, la vivienda, los precios de los pisos, la falta de dinero, los políticos que hacen promesas, pero no las cumplen. Eso. Deja ver aquí, ¿qué más que la profe pudo hablar? ¿Hablaron contaminación, no fue? Sí, contaminación. El aire, las flas, trabajos, trabajo, dinero, Trabajo, falta de dinero, diversión también. La diversión. ¿Qué más? La profesora relacionó aquí, la política, trabajo, discusiones con los padres, el paro, viviendas, la contaminación, el medio ambiente, que esto ya incluye el aire, las playas, trabajo, falta de dinero, la diversión. Contaminación. ¿Tiene más alguna que hablar en la profe no consiguió acompañar aquí? No. ¿No? De estas que yo había apuntado, mira, el paro, las discusiones con los padres, la contaminación, el medio ambiente, la vivienda, está aquí, la falta de dinero, la corrupción política y el consumo de alcohol. Creo que es el que faltó aquí. Sí, y el consumo de alcohol. Ahora nosotros vamos a escuchar una segunda vez y vamos a marcar verdadero y falso. Como la profe ya pidió varias veces, ¿no? Vamos también a justificar las falsas. Vamos, más dos veces. Estamos haciendo una encuesta sobre los problemas que preocupan actualmente a los jóvenes. ¿Podéis contestarme? Sí, claro. ¿Veis la tele? ¿Leís las noticias? ¿Qué pensáis de lo que pasa en el mundo? Bueno, sí. Yo veo las noticias de la tele, pero no me importa mucho la política. A mí me preocupa la contaminación. Eso sí, yo creo que cada día hay más contaminación en las playas, en el aire. A mí sí me interesa la política. Lo que pasa es que no creo mucho en los políticos. Pienso que no son sinceros. Eso. Todos dicen que van a arreglar el problema del paro. Pero es dificilísimo encontrar un buen trabajo. Sí, y los trabajos son cada vez peores. Trabajamos más y ganamos menos. Y otro problema importante, creo yo, es la vivienda. Los pisos están carísimos. No podemos marcharnos de casa. Toda la vida con nuestros padres. ¡Oh, sí! Menudo rollo. Ahora yo estoy bien con mis padres. Pero antes, todos los días discutíamos. Por el pelo, por la ropa, por el piercing, por las tareas de la casa... La verdad es que si no tienes trabajo ni tienes dinero, ¿a dónde vas los fines de semana? Pues a beber alcohol al parque, que es más barato. Bueno, tampoco es eso. Hay otras formas de pasar el fin de semana. Estamos haciendo una encuesta sobre los problemas que preocupan actualmente a los jóvenes. ¿Podéis contestarme? Sí, claro. ¿Veis la tele? ¿Leís las noticias? ¿Qué pensáis de lo que pasa en el mundo? Bueno, sí. Yo veo las noticias de la tele, pero no me importa mucho la política. A mí me preocupa la contaminación. Eso sí. Yo creo que cada día hay más contaminación en las playas, en el aire. A mí sí me interesa la política. Lo que pasa es que no creo mucho en los políticos. Pienso que no son sinceros. Eso. Todos dicen que van a arreglar el problema del paro. Pero es dificilísimo encontrar un buen trabajo. Sí, y los trabajos son cada vez peores. Trabajamos más y ganamos menos. Y otro problema importante, creo yo, es la vivienda. Los pisos están carísimos. No podemos marcharnos de casa. Toda la vida con nuestros padres. Sí, menudo rollo. Ahora yo estoy bien con mis padres. Pero antes todos los días discutíamos. Por el pelo, por la ropa, por el piercing, por las tareas de la casa. La verdad es que si no tienes trabajo ni tienes dinero, ¿a dónde vas los fines de semana? Pues a beber alcohol al parque, que es más barato. Bueno, tampoco es eso. Hay otras formas de pasar el fin de semana. A ver, ¿Roberto cree que cada vez hay más contaminación? ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Y Ana cree que los políticos son sinceros? No. Falso. 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 No son sinceros. No son sinceros. Es el contrario. ¿Y los trabajos cada vez son peores? Verdadero. Verdadero. Y la vivienda no es un problema importante. Falso. Es un problema importante. Eso. Falso porque es un problema importante. Es el contrario. ¿Roberto discute con sus padres todos los días? Verdadero. Antiguamente. Porque discutía. Antes él discutía. Ahora no más. Eso. Falso porque discutía. Antes ahora no tanto. Es cosa más del pasado. Y Ana piensa que hay muchas formas de pasar el fin de semana. Verdadero. Verdadero. Para cerrar el contenido de hoy. Cuando nosotros queremos expresar opiniones, nosotros podemos utilizar una serie de palabras para iniciar este pensamiento. Algunos ya escuchamos algunas veces. Otros ya creo que serán novedades. Podemos utilizar me preocupa, le interesa, yo creo, yo pienso. Este me preocupa e interesa, nosotros vamos a utilizar como conjugábamos el verbo gustar. No sé si recuerdan. Podemos utilizar a mí, me, o podemos utilizar solamente me. Entonces me preocupa o a mí me preocupa. Y la parte aquí podemos utilizar como preocupa o preocupa. Va a depender del acompañante, ¿no? El acompañante aquí es la contaminación. La contaminación está en singular. Entonces preocupa también quedará en singular. Me preocupa la contaminación. Ahora, si en vez de contaminación, yo tengo escrito como las discusiones con los padres. ¿Ay, cómo que yo voy a jugar? Las discusiones con los padres sería a mí. Me preocupan. Me preocupan. Esto me preocupan las discusiones con los padres. Siempre la concordancia será con el acompañante. La misma cosa también con el verbo interesar. Mira solo. A Roberto no le interesa la política. Si en vez de política en singular, yo tuviera que las políticas públicas, o sea, en plural, sería a Roberto no... Le interesan. Le interesan las políticas públicas. Ahora, ya con el verbo creer y con el verbo pensar, no necesita ser como el verbo gustar. Es como aquellos verbos simples. Nosotros conjugamos normalmente. Yo creo que los políticos no son sinceros. Yo pienso que los políticos no son sinceros. Ahí había ya hablado anteriormente, nosotros podemos concordar o discordar de opiniones porque cada uno tiene tu opinión y no hay que concordar con nadie. Cada uno piensa lo que quiere. Si tenemos una opinión afirmativa y concordamos con esta opinión, nuestra concordancia será con a mí también. Ahora, si estoy discordando de esta opinión que es afirmativa, yo voy a utilizar a mí no o pues a mí no. Ahora, si yo tengo una afirmación, una negación aquí en verdad, ¿no? A Roberto no le interesa la política. Si estuviéramos en Brasil, la concordancia sería yo también no, ¿no es? También no, en español no es tan utilizado. Es un poco feo de oírse. Tenemos una palabra para sustituir este también no del español, vamos a utilizar tampoco. Entonces, cuando sea una concordancia negativa, tampoco. A Roberto no le interesa la política, a mí tampoco. Ahora, si es el contrario, si a mí sí interesa la política, ahí yo pongo a mí sí o pues a mí sí. Y cuando yo hablo yo creo o yo pienso, yo puedo responder yo también lo creo o yo también lo pienso. O puedo también discordar yo no lo creo, yo no lo pienso. Sería la discordancia para el verbo pensar. Para cerrar nuestra clase de hoy, yo tengo aquí una serie de opiniones. Estas opiniones aquí puede ser que algunos concuerden, otros discuerden. Nosotros vamos a utilizar a mí sí, a mí no, a mí también, a mí tampoco, o yo también, yo no. Para hacer la concordancia o la discordancia con estas opiniones. Entonces, miren solo. A mí no me interesan nada las noticias. Yo, profe Rosangela, yo respondería pues a mí sí. Y a vosotros, ¿qué piensan sobre esto? A mí sí también, a mí sí. A mí tampoco. A mí tampoco, Agatha sería a mí tampoco y Osana, pues a mí sí. A mí también. Hay que él está aquí hablando negando, entonces, a mí no interesa, a mí tampoco, ¿vale? Vale. Ahora, a mi novio no le importa el dinero. Pues a mí sí, yo soy mujer. Sí, mucho, mucho, mucho de negro. Eso. Ahora tres. A mí me parece que cada vez hay más contaminación atmosférica. Pues a mí también. A mí también. A mí también. A mí también. Yo creo que los jóvenes de ahora son más egoístas que los de antes. Pues. Yo no. Yo no creo en eso. Por lo menos yo que. No lo creo. Siempre tengo adolescentes y jóvenes en mis grupos. Yo no creo que son egoístas, no. También no creo, profe. Con eso conozco mucho joven y muy generoso. Sí. Yo concuerdo contigo. Entonces, haciendo la concordancia contigo, yo también pienso así. Ahora, para la afirmación del libro, yo no creo. Ahora, a mí me parece que las drogas son un problema muy importante. A mí también. A mí también. A mí también. Y número seis. A mí me preocupa mucho la corrupción política. Es de que yo estoy casi así. Ya me acostumbré. Bien. Yo no acostumbré. No me acostumbraste. Me acostumbré. Perfecto. Entonces, es eso, chicos. Próxima clase, yo continúo con la parte de pronunciación y ortografía. Y vamos a la última unidad de este libro, la última unidad de este semestre. Entonces, próxima clase, última clase de contenido. Esta próxima clase será el martes. Ya el jueves, nosotros vamos a tener un repaso y vamos a tener un simulado para nuestras pruebas. Y después, la semana siguiente, día 22, prueba escrita y redacción. Y día 24, el último día de entrega de la prueba oral. ¿Vale? Entonces, último día para aguantar a la profe. Después estarán libres de mí. Chicos, muchas gracias por la compañía, por la participación. Espero a todos en la próxima clase. Mira, nuestra última clase, ¿eh? No falten. Besos a todos. Buen fin de semana. La participación fue muy grasa. Tiene que ser así. Gracias, profe. Nada, yo te agradezco, gente. Muchas gracias. Hasta luego. Buen fin de semana, profe. Gracias para ti también. Buen fin de semana. Hasta luego. Besos. 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 Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Buen fin de semana para ti también, Pablo. Y kawá. Adiós. 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 Hasta luego. Hasta luego. Hasta.